Bueno, por atrás otra vez, otra vez, otra vez. Mésame un sol, mésame un sequía, la noche que sobe, me llamo el mar de te llamar, ¡eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue! Mésame un sol, me llamo el sequía, me llamo el barrio, me llamo el barrio, me llamo el barrio, me llamo el barrio, me llamo el barrio,